Hoy en el día quinto del Congreso leímos los resultados del memorándum, el equipo se quedó trabajando hasta las 3 de la mañana para poder resumir todo lo que hemos hablado y compartido estos días. Fue muy impresionante como el alma y el espíritu de lo compartido estuvo muy claro en esta carta, al final de la emoción todo el mundo se paró a aplaudir y fue un verdadero sentimiento de familia. En la carta a la familia de la Schoenstädt-Familie expresó nuestra experiencia profunda de que estamos en el carisma y de ese carisma queremos cultivar la synodalidad y tomar parte en la forma de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. En este quinto día del Congreso fuimos juntando como familia todo lo que Jesús nos fue diciendo durante todo el Congreso para poder escuchar la voz del Padre, a qué nos llama como familia y a qué queremos llegar y qué deseamos conquistar. Me llevo del Congreso una familia, un conjunto de corazones enamorados del carisma del Padre, enamorados de Schoenstädt y quieren seguir construyendo esta belleza que el Padre nos dejó, que es nuestra espiritualidad y que es sobre todo lo que amamos y deseamos llevar al mundo. Este día del 5º, el final del Congreso, es el final del Congreso del Congreso de la Iglesia de la Iglesia. costés. Fue un momento muy emocionante conocer la carta a toda la comunidad en la que todos nos hemos sentido incluidos. Y finalmente después de la misa fuimos todos a la tumba del padre para firmar esta carta con la cual nos queremos corresponsabilizar y llevarla a nuestras familias, a nuestro movimiento, a todo el Schenstatt Internacional. ¡Gracias!